Adiós, Khan Yaman. El nuevo héroe turco es Kerem Bursin. Definitivamente, Kerem Bursin ha ganado a Khan Yaman en el corazón de los turcos. Los últimos movimientos de uno y otro actor han hecho que nuestro ser Khan sea el verdadero ídolo en su país de origen. Las causas son muchas, las analizamos. Si al protagonista de El Turco le queda sentimiento de pertenencia a su país, ahora mismo debe de estar hecho polvo. Su compatriota le ha ganado la partida. En Turquía sobre todo, pero también en el resto del mundo. ¿Cómo y por qué Kerem Bursin ha ganado a Khan Yaman en todos los frentes posibles? ¡Vamos a verlo! Kerem, el nuevo héroe de Turquía Imagina que has nacido en Turquía. Tienes dos actores que lo petan dentro y fuera de tu país. Mientras uno se va a Italia a seguir creciendo como actor, el otro se queda dentro de su país de origen, terremoto incluido, no olvidemos este pequeño mediano enorme detalle, y se dedica a promocionar las bondades de los rincones nacionales siendo la imagen de Turkish Airlines. ¿Qué? ¿Lo entiendes? Son muchos los turcos que le echan en cara a Khan el haberse ido de su país y dar a conocer Italia, sus costumbres, su gastronomía. Por otro lado, y en paralelo, Kerem Bursin, al representar a Turkish Airlines por todo el mundo, está atrayendo turistas hacia un país que, tras la tragedia vivida, lo necesita más que nunca. La gira de Khan Yaman está levantando ampollas. Sí, Khan también se implicó en la recogida de fondos para las víctimas del terremoto. Pero lo cierto es que tiene una fundación con la que está dando la vuelta a Italia y está recaudando dinero, para los niños italianos con problemas de salud mental. Que no es que a nosotros nos parezca mal. Al contrario, todos los niños merecen ser atendidos en condiciones, pero es que la pandemia también ha afectado a Turquía y a ello hay que sumarle la catástrofe de la que ya hemos hablado. Y de eso se quejan los turcos. Por último, Kerem Bursin ha ganado a Khan Yaman también en las redes sociales. Si hay un termómetro de popularidad hoy día, son las redes sociales. Tanto Kerem como Khan cuentan con una legión de fans, por supuesto, pero ¿quién logra sumar más adeptos? Bien, vayamos a la menos popular, Twitter. Mientras que Kerem, quien, por cierto, troleó al muchimillonario dueño de la red recientemente, cuenta allí con más de 874.000 followers. Khan Yaman, que ni siquiera se molesta en actualizar la cuenta, tiene poco más de 23.000. Khan no sigue a nadie, no hay nadie que le interese, y Bursin sigue a más de 200 cuentas. TikTok, Kerem ha juntado allí a más de 800.000 seguidores y Khan Yaman tiene una cuenta oficial, sin cheque azul, un sospechoso, que solo tiene 137.400. Pero donde está lo gordo es en Instagram. Bien, frente a los 10,2 millones de seguidores de Khan, que está requete bien. Su compatriota ha obtenido la cifra de 11,1 millones de seguidores, señora. ¿Qué? Nos queda claro quién ha derrotado a quién. Su compatriota ha obtenido la cifra de 11,1 millones de seguidores de 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 la cifra de 11